Confidencias Como digo antes Neruda, confieso que he vivido Y en mi vida las pasiones me han tocado y seducido Algunas veces he amado, muy feliz me he sentido En otras por el contrario, no he sido correspondido Confieso que no ha sido sencillo vivir sin rencor Y andar por ahí livianos para compartir el amor Los años y la juventud van en orden inversa Y mientras uno avanza, el otro va en reversa Ahora, con más años, me siento el de antes Y a este paso que voy, terminaré de infante La música es un regalo que a los hombres hizo Dios La inventó hace muchos años Cuando se escuchó su voz A través de ella encontramos amor, amistad, alegría y paz No importa si es una cumia, un tango, un bolero o un jazz La música se halla presente cada momento de la vida La música nos disimula las tristezas Y nos agranda las alegrías La música está en el viento que se cuela por el palmar Y en el canto de las gaviotas cuando vuelan sobre el mar La música es un estímulo para compartir en sociedad Y es la mejor de las amigas cuando estamos en soledad A los jóvenes de mi país quiero unas palabras decir Y recordarles que ellos son la levadura del porvenir Reacciona joven, por favor Y no te des por vencido Que si te dejas amedrentar Este mundo está perdido Somos hijos de la tierra Todos los seres humanos Y al final de cuentas Todos somos primos hermanos Si ser rico o ser pobre Eso es algo circunstancial Porque al final el dinero No es en la vida Lo esencial Sacudámonos los miedos Y tomemos ya conciencia Que el mundo para mejorar Necesita nuestra presencia Vamos a construir todos El país que hemos soñado Vamos a juntar los rencores Para dejarlos en el pasado Si todos nos convencemos Que nos salva la educación Podemos tener esperanzas De encontrar una solución Y cuidémonos de ciertos Complejos de inferioridad Que de forma subliminal Nos inocula la publicidad A donde otros han llegado Nosotros podemos llegar Y si nos empeñamos todos La paz podremos alcanzar No digas que no se puede Que ni tú te lo vas a creer Porque nosotros podemos Ser lo que queramos ser Propongámonos todos Que vamos diario a meditar Para con una mejor actitud Las cosas Puedan mejorar A unos les produce Ataque de ansiedad Y a otros les provoca Serena tranquilidad Cada ser vivo Es único Con su propia reacción Todo es según Y como Haya sido La digestión Entre ser feliz O triste Hay un pequeño paso Pero no existe norma Depende de cada caso Cada caso Cada caso es diferente Eso es algo Bien sabido Y el que seamos iguales Es algo incomprendido Y no nos damos cuenta El tiempo que gastamos Buscando en el exterior Lo que adentro llevamos Está dentro de nosotros En nuestro propio interior Dentro de nosotros Vive El llamado Dios Del amor La paz es un embeleco Dicen algunos Por ahí La guerra La guerra Es un negocio Muy bueno Para invertir Eso no lo comprenden Los poetas Y humanistas Pero Son lindas palabras Al oído Del oportunista La paz Es consecuencia De tratarnos Con amor La paz Solo se alcanza Si erradicamos El rencor Lo blando Vence lo duro Dice un refrán popular El verbo más importante Sin duda Es el verbo Amar Si erradicamos La paz